...dormida y despierta, y ahí me dice, mira, esto es un atraco, pero como tú me conoces, si tú hablas, yo te mato, yo te voy a dar lo tuyo. Y el otro iba recogiendo todas mis pertenencias, la lavadora, los abanicos, todas las joyas de prenda que yo vendía a la amistad mía, e inclusive se llevaron hasta la cubillita de limpiar el baño. ¿Qué ha de cierto que ellos abusaron sexualmente de usted? No, ellos me acosaron, ellos me quitaron la ropa, y yo agarré el rosario, que no me ponía el rosario abajo. ¿Ellos tenían algún arma de fuego? Sí, no, ellos tenían, él tenía el nene, el apogado nene, llamado Nelson Castillo. ¿Cómo se llamaron las dos personas que intentaron abusarte? Yo recuerdo el nombre de Nelson. ¿Nelson? Sí. ¿Dónde ocurrió eso? En Aguasán, camino de San José. ¿Se encuentra detenida esa persona? Sí, está aquí detenida. Yo lo estaba buscando con una orden de arresto, y casualmente él no sé qué altercado lo pasó ahí con quién, hace tres días, que está aquí preso, y yo con la orden de arresto iba a ir abajo buscando, lo que no lo encontraba, y casualmente aquí es que... ¿Se dice supuestamente que lo van a poner en libertad a esa persona, usted teme de eso? Sí temo de que lo pongan en libertad, porque la vida mía coge el clico, porque él me dijo que si yo hablaba a mí me va a matar, yo estoy hablando porque estoy sedada. ¿No había más personas en la casa? Se escuchaban dos personas que me hablaban en el hospital. ¿Ello lo ha cedado a usted de dueña? No, yo me cedé hoy para poder... ¿Para tranquilizarse? Yo soy malo de psiquiatra, tomando de... Desde ese día yo no he vuelto a ser gente jamás. ¿El detenido cómo se llama? El castillo apodado El Nene. ¿Y de dónde se llama? ¿Qué le pasó a usted con el pelo? Ay, Feli, ay Dios, Feli. El pelo me lo cortó. ¿Con una tijera? Sí, porque imagino que estaba durmiendo cuando yo entraba. Entonces, él se acompañó y me decía, mira, lo que tú tengo aquí. Si tú hablas, yo te voy a dar lo tuyo. ¿Y parte de lo robado se recuperó? ¿Se le encontró en el modelo? No, lo tiene en la casa. ¿Y dinero es efectivo? ¿Lo robó él? ¿Qué cantidad? Yo no sé la cantidad porque yo me habían llevado una vacina, un dinero que yo había comprado de los anillos vendidos y yo estaba trabajando y cuando llegué a la casa, la niña abre la puerta y me lo guarda ahí un shopping. ¿Cuál? Se llevaron todas las ropas, se llevaron todos los zapatos, se llevaron las lavadoras, dos abanitos, todas las exposiciones, un radio, una televisión, todas las sábanas, las toallas, los zapatos, hasta el... ¿Cómo se lava el inodoro? ¿Cuál es su nombre, doña? Dolores Regina Rodríguez. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue el día 22. ¿A dónde fue? En Aguasanta, Camino al Santo César.